la fracción o más bien el número 3 es propia o impropia siempre para ver si es propia o impropia necesitamos que sea fracción y para que sea fracción siempre a cualquier número se le puede colocar un 1 abajo ahora si es fracción ahora vemos dónde está el número mayor allá está arriba y siempre que está arriba el mayor o sea estamos en este caso así que es una fracción impropia o sea siempre que arriba sea mayor o igual es impropia